Tira por el túnel de tierra Cuidado no precipitáis que estoy yo delante Cuidado no metáis que estoy yo delante Vamos a ver Dos unidades van detrás Perfecto Bien Perfecto Va otra vez con dirección hacia Grob Vale No sabemos todavía si va hacia Grob o hacia Hillebus Vale, tira hacia Hillebus Pues no, tira hacia Hillebus Te vas, cabrón Te vas Vale Me parece que no tiene salida No tiene salida, bien No tiene salida A la rueda, a la rueda, a dispararle a la rueda No 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 Subirlo al coche Subirlo al coche ¿Tienes ya la esposa puesta? Si, si, si Espérate, espérate Espérate, lo subo yo, lo subo yo Me llaman como un perro tío Ya aquí Si Y yo tío ¿Lol? Se han liado a tiro Ojo Buenas No 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 No